¿Qué onda Greenvilleanos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser, ya saben, el macho alfa gamer y en esta ocasión les voy a mostrar un unboxing de una mini consola que quería yo ya por casi un año estoy hablando del Nintendo Mini o NES Classic Edition, como le quiero decir, que incluye 30 juegos créanlo o no amigos, pero el Nintendo, que viene siendo esta consola originalmente fue mi primer consola que yo tuve en 1986 1986, trivia, por cierto, me la regalaron mis padres, esta fue mi primer consola, bueno esta no, esta la compré hace como unos 10 años pero fue la primera consola que yo jugué, Mario, toda esa onda, el primer juego que yo tuve fue en Metal Gear que todavía tengo el cartucho, la caja no, pero todavía tengo el cartucho entonces, ¿qué? 1986 fue hace como unos 32 años amigos, entonces, qué increíble que ahora todavía está más chiquito, ahí está, entonces, ya tengo el Super Nintendo Mini también, que aquí está entonces, ahora nomás hay que esperar a el Nintendo 64 Mini, bienvenidos al unboxing y qué mejor lugar amigos, que hacer el unboxing en esta mejita que tengo, que le llamamos Ninetable que me ayudó a hacerlo mi camarada, bueno, más bien me la hizo mi camarada Piojo y el Blacksmith, voy a mostrar aquí un clip del video original, por si quieren verlo, también voy a dejar el link en la descripción y todo está intacto amigos, que por cierto el link está muy, muy molesto porque lo sacamos de su zona de comfort ok amigos, entonces vamos a iniciar con el Nintendo Classic Edition, ¿verdad? que incluye 30 juegos y los juegos más famosos que vienen aquí en la portada, pues es de Super Mario Bros el Metroid, Pac-Man, La Vienda de Zelda, Donkey Kong y Kirby's Adventure, ¿verdad? entonces vienen 30 juegos, creo que están en HD 720p, no creo que estén 1080p, si, corrígeme por favor pero vienen 30 juegos clásicos, que la mayoría de estos ya los vencí y los tuve, yo ya tuve todos estos que están viendo Mario 1, 2, 3, Punch Out, el Balloon Fight, el Castlevania, el Dr. Mario, Excitebike los únicos, y el Ninja Gaiden, Donkey Kong Jr., La Leyenda de Zelda, los únicos juegos que no tuve de todos los que están aquí en la portadita, es de Final Fantasy 1, el Ice Climbers eso si no los tuve, el Ice Climbers lo tenía mi vecino y este después me lo regalaron pero no lo tuve cuando recién salió Nintendo, ¿verdad? y también ya vencí todos estos juegos, Ninja Gaiden 1, el Donkey Kong Jr., el Kid Acres, el Final Fantasy 1 el Mega Man 2, también lo vencí, el Punch Out, el Castlevania, el Dr. Mario y el Excitebike no se pueden vencer pero bueno, entonces ya he vencido la mayoría de estos juegos, pero también incluyen juegos como el Balloon Fight los 1, 2 y 3, Technoball, el Fuego Americano, Leyenda de Zelda, y Leyenda de Zelda 2, La Aventura de Link amigos, y también compré para hacer más largos los cables, ¿verdad? porque uno de los detalles que tuvo estos controles, la queja más grande que tuvo esta consolita fue de que los controles tienen el cordón muy corto, entonces esto también lo compré y tardó a hacer el unboxing, pero lo que no sabía amigos, lo que es estar mal informado es que solamente viene un control, el otro lo tienes que comprar y es un lío encontrarlo a de cuenta que fui a México y pasé por esta tienda llamada Radio Shack, que es una tienda americana pero también hay en México, vi este control, dije, ah pues qué raro, qué raro que lo vendan separado entonces le dije a la señorita, oye señorita, me puede mostrar la caja entonces yo me fijé bien y me di cuenta que solamente incluye un control y dije yo, what the fuck, y dije, pues ni modo, lo tengo que comprar pero este controlito estaba a 500 pesos, que son como unos 26 dólares el precio original de este control son 10 dólares en Estados Unidos, 10 dólares pero está agotado amigo, lo puedes apartar en Cristo, pero quién sabe hasta cuándo entonces no me quedó otra más que comprarlo, verdad, en México por 26 dólares pero lo he visto en Ebay a 60, a 50 dólares, entonces dije, mejor prefiero comprarlo a 500 pesos mexicanos que ordenar y pagar muchísimo, verdad, entonces, bueno, vamos a ver este controlito cómo está, cómo viene, vamos a hacer el unboxing primero, el control vamos a ver este chingadera ok, entonces vamos a hacer el unboxing de este famosísimo control, ay wey ok, entonces vamos a hacer el unboxing de este famosísimo control, ay wey me da no sé qué romperlo, cabrón bueno, lo va a abrir así muy bonito wow, escuchen este ruido y bueno amigos, pues aquí está el cordón yo pensé que la gente estaba exagerando bueno, qué corto está amigos, eh, súper, este es el control original que por cierto, lo tengo bien poteadísimo ya pero aún así sirve, y mira lo largo que está el cordón mira súper larguísimo comparado con este, lo bueno que compré, este, siete, no, seis pies un 80, ¿verdad? de metros entonces dice ahí, S, NES Classic, NES Classic Edition ¿verdad? me parece que viene en español, ¿o no? oh, este es para Nintendo y Super Nintendo oh, wow, vamos a tener que ver qué onda vamos a ver qué tal queda ah, entonces este va aquí y esto va en la consola vamos a verlo con el control de Super Nintendo ok amigos, este es el control de el Super mini NES del Super, digo entonces este es igualmente cabe en este control yo no sabía eso wow este está también nuevecito, miren entonces ahora sí nos va a tocar abrir esta Super Consola uh, un plástico fácil de abrir voy a quitar esto, voy a ponerlo por allá vamos a abrirlo ya sé que han visto miles de unboxings a lo mejor yo a ustedes de esto pero este va a ser mi unboxing más sensual todavía ¿qué es esto? quién sabe qué sea garantías uh, ¿será un póster esto? quizá sí, un póster ahí se ve mira ¿dónde está el tapete? viene aquí la pistola los juegos originales dos controles el robot desde 1985 Nintendo Nintendo se salió en 1985 y a mí me lo compraron en 1986 amigos para que vean que sí tengo experiencia en gaming no lo tengo que hacer Wikipedia como muchos de ustedes y aquí está y aquí está la famosísima consola mira ahí está tanto dinero ay, no se abre no manches es que nunca vi el unboxing amigos ok, sí se meten se sacan estos pero no no se abre la tapera de adoro no es como esta qué diferencia de tamaño qué diferencia de tamaño mira ahí está mira wow súper livianita ahí está no manches con esta podías descalabrar a alguien pero este este no pesa nada entonces este se le mete aquí ahí está viene con los cables de mira ahí está otro control ¿verdad? otro color un trocito y cordón para la luz este amai que es muy importante este cable y ¿qué es esto? ah este es para la luz ok vamos a abrirlo de una vez ahí está ah motherfucker ah no este se conecta aquí así de fácil bueno amigos eso fue todo por el video de hoy acuérdense que se pueden suscribir a mi canal denle like comenten me pueden seguir en mis redes sociales como facebook twitter twitch instagram xbox one me pueden encontrar en todas mis redes sociales como majestad bowser muchas gracias por el apoyo amigos suscríbanse compartan con sus amigos también apachurrenle o presionen esa campanita de las notificaciones y recuerden controla tu vida chau 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 Gracias.